Nuestro tema del día, tema de discusión, el tren de cercanías, este proyecto que digamos se puede ver un poquito más cercano hoy, pero que todavía ni siquiera ha iniciado su construcción y se planeó desde hace varias décadas. César Vázquez nos dice, no han terminado el puente de Juanchito y ya van a comenzar con otra construcción. Es su opinión sobre el tema del tren de cercanías. Ripley dice, otro elefante blanco. Recordemos que esto busca entonces conectar a Cali con varios de los municipios, incluso también con varias estaciones del sistema de transporte masivo mío. Gerardo, ¿hace cuánto venimos hablando del tren de cercanías? Pues yo me remontaría un poquito más atrás, Cate, porque yo creo que con el tren ligero, la posibilidad de que Cali tuviera un metro. Estamos hablando fácilmente por ahí de 25 o 30 años. Imagínese. Ahora, digamos que este proyecto es relativamente nuevo, el que plantea, el que está contando Otto ahora. Eso tiene que ver con una alianza, ¿se acuerdan? Que hizo Dylan Francisca, Toro, cuando en su primera etapa de gobernadora. Eso ha venido ahí avanzando, el gobierno francés. Ahora, lo que a mí me llama la atención son dos cosas. Una, en los comentarios, el escepticismo de la gente. Sí, sí, la falta de credibilidad. Es decir, eso también es una cosa muy nuestra, ¿no? Sí. Es decir, no creemos nada ahora, lógicamente, pues también. Pues hay motivos. Sí, hay motivos para hacerlo, pero digamos que una noticia de estas, con un avance de esto, debería llenarnos de orgullo, de motivación, de ganas de que esto esté listo, pero no, realmente todo es negativo, ¿no? Todos los comentarios son muy negativos alrededor de eso. Y lo otro, o sea, la verdad, quisiera saber cómo va a ser la administración local, por lo menos la de Cali, para, por ejemplo, despejar todo lo que tiene que ver con Santa Elena, por ejemplo. Esa es una pregunta que creo que es necesaria. Sí, digamos que parte de ese escepticismo, por supuesto, también está justificado un poco en lo que ha pasado, lo que decía nuestro usuario en lo del Puente de Juanchito. Ese es un gran ejemplo. Digamos que ya van más de nueve años en donde inicia una obra que ni siquiera se ha terminado, que se promete todos los años que se va a terminar, lo que dice César Vázquez, y nunca se termina. Entonces, ese temor también, esa incertidumbre que genera que inicie una obra, como el tren de cercanías y que finalmente no se pueda hacer realidad, porque es que ni siquiera se ha puesto la primera piedra, Miguel. Así es. La verdad es que, vea, yo llevo 30 años haciendo periodismo aquí en la ciudad, aquí en la región, y siempre he escuchado el tema del tren de cercanías. Por eso, el optimismo para mí es moderado. Uno esperaría, pues, que iniciara pronto. Ojalá sea una realidad. Pero, como dice Gerardo, la verdad es que uno debería llenarse de optimismo. Pero es muy remoto precisamente por eso, porque es que el tren de cercanías se viene hablando hace mucho tiempo. Y uno ve el estado del ferrocarril actual, el tema de Santa Elena, desde la calle 25 con Carrera Octava, donde a un alcalde se le ocurrió hacer un lindimiento y acabará ahí con el ferrocarril y el puente que existía ahí. Entonces, hay que empezar desde ceros y la obra y el trabajo será muy, muy, muy grande. Yo solo espero que el tren de cercanías no esté en la lejanía. Es lo único que es más o menos. Eso esperamos. Además, por todo lo que eso implica, lo que decía Miguel, o sea, todavía falta muchísimo para poder iniciarlo. Ese tren de cercanías y ese primer tramo se espera que cueste alrededor de 4 billones de pesos, que conecte a municipios como Cali, Jamundí, Jumbo y Palmira. El primer tramo será, recordemos, entre Cali y Jamundí. Daniel Millán dice, no es escepticismo, es realidad. En Colombia hasta que no haya transparencia en el fisco no habrá credibilidad. El tren de cercanías les contamos también que contará con un total de 21 estaciones que garantizarán la conexión con todas las troncales del mío en Cali y que se estima al año, como lo decía nuestro periodista Otto Valencia, movilice a cerca de 51 millones de personas. Esperamos entonces que esto avance, que se agilice, además, todos los trámites que se están realizando y, por supuesto, que sea una realidad para todos los vallecaucanos. Y, por supuesto, que se agilice,